Estoy yendo a comprar combustible en el río de Caneiro una de las zonas más infectadas de Brasil Bueno, ahora veis allá atrás está el pago de azúcar y bueno, esperemos que no me pegue el visto Acá me voy a Angra do Reis paro ahí tres días y después se me abre una ventana espero llegar hasta espero llegar hasta Portobelo y de Portobelo voy a esperar ahí el último viaje a Mar del Plata directo acá está nublado ahí se ve el Cristo y bueno hay que completar la misión ahora aguanta Marino saludos